En el Espíritu unidos, alabamos tu Señor, a tus hijos redimidos, nos concedes este amor. Adorarte y alabarte, sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tu Señor benigno, que perdonas con amor, de alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado, por tu bien sanidad, nuestro Dios y celebrar, serás por la eternidad.